Hola, soy Maneri Torres. Los invito a que todos los colocolinos nos ayuden en esta obra para recolectar alimentos para los damnificados. Esperamos su ayuda. Muchas gracias. Llamo a la gente de Colo-Colo y de otro equipo para que venga a dejar alimentos aquí para los más necesitados. Llamo a la gente de Colo-Colo que participe de esto y deje mucho alimento a la gente que está más necesitada del sur. Y María Quiroga de Colo-Colo. Espero que la gente se pueda acercar para dejar alimentos para la gente que lo necesita, que a lo mejor le va a servir muy útil para ello.